Enciende mi fuego, enciende la luz, enciende mi cañón, dulce cielo azul, enverga mi alma, como si seguido, con el desvino, de la corazón. Noche y mira, aleluyesto, que no distanque, enciende mi cañón, dulce cielo azul, 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 inciende mi cañón, dulce cielo azul, enciende mi cañón, dulce cielo azul, enciende mi cañón, dulce cielo azul. ¡Feliz la tierra arriba! ¡Cantar usamos al amor! ¡Feliz la tierra donde viví la vida! ¡Feliz el universo! ¡Feliz la tierra! ¡Cantar usamos al amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!